Más rápido, he visto la pam Hola Luitobala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un cofre de aquí abajo Así que vamos a hacer rápido esto Para que tenga el otro de allí El otro ya viene con escudo, eh Viene con 50 escudos a haber matado al otro Bueno, 50, si le ha dado alguna bala, no 10 de metal, mini potis y sorbete ¡Guau! Ojalá siempre así, por favor No, si te soy sincero no estoy peinado, eh No estoy para nada peinado Lo he dicho, o sea, me he puesto ahí y he hecho así Aquí delante lo he hecho Lo he dicho bien, ostras, oye Pues es raro que yo diga bien un nombre, ¿eh? ¿Estás seguro que lo he dicho bien? ¿Estás seguro que he dicho bien tu nombre? Es muy raro que yo diga un nombre bien, eh Ya te lo digo Muy raro, además Gracias, Aloya, gracias Alegro que te guste Madre mía Pues qué raro Yo diciendo viene un nombre Esto es nuevo, eh, chicos Madre mía ¡Guau! Flipando Está flipando total Total ¿Vamos a ir por aquí o qué? Voy a lootear ¿Qué desafíos hay? Todavía no hay desafío, chicos Todavía no han salido Todavía no han salido los desafíos Ok, cofre No es más, tío Bueno, no llevo mal inventario, la verdad Las cosas Este niño que anda dando a los... Eh... Sí, coixo, lo vi Tío, estoy hablando de ese tema Yo creo que a lo mejor no soy un niño, eh Yo creo que es una persona adulta con... Yo he pensado que puede llegar a ser una persona adulta con mucho dinero Con un emulador de voz ¿Sabes? Que también podría ser, ¿no? Porque es que... No sé, a ver Son demasiados... Demasiados bits, ¿sabes? Que si tienes que tener mucho dinero en la cuenta Y una cuenta se capa Cuando gastan mucho, mucho dinero Dicen, oye, estás gastando demasiado A ver si como si te han robado O lo que sea Que el niño ese sigue, sigue, sigue Y sigue gastando dinero Como si no tuviera eso Y fin Entonces... Hmm... Es sospechoso Como he dicho Yo creo que puede ser una persona adulta con... El niño tiene canal y se le ve la voz Claro, pero la voz igual O sea, no se puede entrolear La voz se puede... Yo puedo poner un emulador y ya está todo el rato, ¿sabes? Se baja Los bolonchos Vamos a caer aquí, chicos Y farmear las piedras estas que os dije yo Que hay que farmear Ahora Aquí, que ya las han farmeado Pero... Es verdad Estas piedras dan mucho... Mucha piedrita Si os dais cuenta Ciento cien... Una llama Hay una llama aquí abajo, chicos Hay un tío ahí que está tirando gases Esa llama me interesaría pillarla, eh Esa llama me interesaría mucho pillarla Por el tema balas y tal Voy a hacer primero con la calma Voy a venir aquí O sea, el tío no la ve Y la ha visto, sí Que quiero esa llama, ¿sabes? Pero coger la llama me puede costar la vida Quiero ver si aquel viene Y pulsea a este Y yo cojo el luz del otro Cojo el luz de la llama y me piro, ¿sabes? El pistán Voy a tener cuidado Porque me pueden matar por la espalda Pues nada Parece ser que Se va a quedar ahí con vida, chicos Se va a quedar ahí con vida Mira, hay uno ahí dentro Necesito un poco más de piedra, la verdad Se ha quedado con la llama, chicos Qué mala suerte Hola, patalea ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Quedó con la pinche llama Coloncho Coloncho A ver, voy bien de mat, ¿sabes? El problema van a ser Prendas Las vendas las voy a coger Me pueden ser muy útiles después Voy a pillar yo también el heyser ahora, chicos El problema es el tema de balas y tal Vamos bastante, bastante mal Pero bueno Voy a intentar coger un boloncho aquí arriba Que balas vamos fatal Fatal, fatal, ¿eh? Me dan 46 con vida, ¿eh? Uf Vaya partida más complicada se me viene Y sin ningún tipo de movilidad Va a estar complicada esta partida, chicos Muy, muy complicada, ¿eh? El tema de movilidad Ya lo digo yo 50 de vida este boloncho, tío Qué asco En la casa esta De donde voy yo ahora Que me deja el boloncho Comerle bien Esta casa Hay bolonchos Si no me equivoco Un tío Que no sé dónde ponerme, chicos Ahí hay un boloncho Suerte que esto ya lo controlamos bien, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ja! No Me gastan muchos más por... ¡Culpa! De esto A ver si me ha dicho algo Jinso Por casualidad Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Muchas gracias, Canelo Por el foro Bienvenido Vale Estamos bastante 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 más Gracias, GJ Que tal El pataleo ¿Cómo vas? Guapa Buenas tardes Eh... Que vea el nombre Rescam O Cam ¿Qué tal? Tú 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 Me alegro, me alegro Claro que te lo hayas pasado bien Me apena de bolonchos A ver, tío ¿En serio? Mira aquí el boloncho rompiendo estructura Mira, mira, mira Voy a editar esto Para ver lo mejor Miradlo, 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 miradlo Esta gente, tío Mira, mira Se ha cabreado el otro, tú No puedo gastar balas, chicos Gastaría Para bolonchos No quiero Tengo gente por todos lados Tío, va a ser este Que hay más algo Tío, recupera la madera Pinche boloncho Tiene 29 personas vivas todavía Buenos días, Teresa ¿Qué tal, guapetona? ¿Cómo estás? Joder, eh Pinche boloncho Queda aquí arriba El problema es que no tengo muchas balas Para pokear a alguien Tendré que... ¿Cómo voy a ganar la altura? Complicado ¿Veis? A este le podría disparar Que no tengo balas, tío Esto quita Fuera del equipo Súper frío, tío Mira que el de la tabla No quiero gastar las balas, chicos Es que tengo muy pocas Y no voy a conseguir ninguna kill aquí Y voy a pasar en diferencia En las balas Que después voy a necesitar Pinche pataleo Por cierto, chicos A patalea se le conoce Como Doña Fuet, ¿vale? Recordad ir a su canal Cuando esté en directo Y decirle Hola, Doña Fuet ¿Qué tal? ¿Vale? Siempre Doña Fuet Siempre fieles a ese nombre Doña Fuet Doña Fuet Es patalea, chicos, ¿vale? Acordaros Siempre, siempre Ha vuelto a cerrar el círculo dentro Tengo suerte No, no sé qué hay en el comando No lo he creado, no lo he creado bien Lo mejor es No sé crearlo Pinche suertuda ¿Ahora qué le hemos quitado el escudo? Vamos a ver si seguimos teniendo suerte Con la zona Sí está muy bien posicionado Hola, Seamus ¿Qué tal, guapo? Buenos días Ahora sí Ahora sí, Manu Bien hecho, bien hecho Ahora sí Así está Así está Así, sí Perfecto Dos ¿Qué tal? Y ya está. La suerte que acabo de tener. Hola, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 25 vivos. O sea, es que no se matan ni para atrás. Bueno, yo tampoco estoy poniendo... Y este pesado en el boloncho. Ahora voy a tener que moverme, pero tenemos el jumpar. 35, se quedaban 40 hace un rato, Miguelux. Casi me llevo un esnipazo, chicos. Y mi boloncho. ¡Y mi boloncho! ¡Se me escapa el boloncho! ¿Qué dices? ¡Se me escapa el boloncho, bro! ¡Mi boloncho! ¡Mi boloncho! ¡Esto no me lo creo, tío! ¡Oh, sal, sal, sal de ahí, sal de ahí! ¡Mira la kill, chicos! ¡Ah, me la han quitado! ¡Oh, sal, le tapito! Tiene que bajar de aquí. ¡Jumpar! Bueno, sí, ya nada. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Uy, no me he dado cuenta ¡Gracias! 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 ¡Let's go!